en la entrada de la toma de quesaltepeque en la mera entradita allí donde pagas allí donde está el ay ay voy en el carro por eso se va moviendo este allí donde pagamos para entrar ahí hay una señora vendiendo en el vídeo largo va a salir donde salimos a comprar yuca y salimos a comprar pasteles y papas entonces hay también compramos elotes asados ahí mismo ahora que vamos gente pasamos comprando riguas nos llamó la atención porque la señora nos dijo que son hay riguas de ayote con queso de queso con frijol y de chicharrón y está que va arriba y miren es un regalo que ella nos dio para que probemos la de chicharrón 100% recomendadas todos los que vengan aquí a la toma de quesaltepeque des en una paradita allí por donde esa señora todo lo que hace es súper rico y comen barato vamos súper llenas comimos de todos gentes y personas muy amables así es de que miren aquí están la riguas esta que va arriba ya les dije de chicharrón súper recomendadas 10 de 10